Estás viendo Canal 5, en primavera, te estás viendo ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora la Presidenta decidió ponerse sus lindas botitas de goma y se metió en el barro de la política en plena campaña. ¿Para qué? Para ayudarlo a Scioli. Que es lo que muchos estaban reclamando. ¿Qué pasa? Que Cristina no le ayudó a Scioli. ¿Cómo? Que Cristina no le ayudó a Scioli. Bueno, muy bien, ya lo ayudó. Y lo seguirá ayudando, me imagino, pensando bien. Usted dirá. Limón. Uno más. Macri se ríe. La vida le sonríe, el sol le ilumina el horizonte y marcha hacia la elección del 22 de noviembre. Le diría con un poco más de refrescado optimismo que con las que enfrentó la elección del 25 de octubre. En este punto deseo agregarle que uno de los sectores débiles de la elección de Mauricio Macri ha sido el norte argentino, donde Scioli ganó cómodamente. Entonces, estos últimos días de la campaña, de este tramo de la campaña, se dedicó específicamente norte-noreste, con lo cual estuvo en Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy. Esta foto es de Jujuy, Formosa, Chaco. Bueno, se va a buscar los votos que le fueron esquivos en la elección del 25 de octubre. Y lo hace con poca bajada de línea política. Más bien son caravanas, alegría, globitos y algunas proposiciones que prácticamente ya le son comunes a los dos candidatos. Por ejemplo, el del 82% móvil a los jubilados es una basa que instaló en la campaña. ¿Sabe de dónde viene esto, Anita? ¿De dónde? Que ahora ya es como una promesa común a todos los candidatos. Esto empezó en la campaña desde la SOTA. Porque en Córdoba, siempre, desde la primera gobernación desde la SOTA, los jubilados cobraron el 82% móvil. Tiki-taka. Y era una de las propuestas desde la SOTA, que después la sumó a Luna, es decir, la sumó con masa. Y ahora la tiene Macri. ¿Y qué le cuento? Que desde hoy también la tiene SOTA. Ah, bueno. Los jubilados se miran como diciendo todos nos quieren pagar. En Tucumán nunca les pagaron, eh. Alperovich nunca les pagó. Pero bueno, parece ser que es una promesa rendidora de campaña prometerle el 82% a los jubilados. Y lo demás ya sabemos. Lucha contra el narcotráfico, mejorar la calidad educativa del país. Este, uno dice salir del CEPO gradualmente, el otro dice, chao tu CEPO. Bueno, pero la gente va a decidir el próximo 22 de noviembre y ya la campaña será una historia. Y las cosas que se dijeron, no se dijeron, la chicana, la campaña cloaca, las comparaciones, los carpetazos pasarán rápidamente a la historia. Pero tendremos un nuevo presidente el 22 de noviembre del 2015. Pongámosle tipo 23 horas. Antes no va a haber tendencias muy marcadas. Pero bueno, me estoy anticipando demasiado en el tiempo. Ya le conté de las actividades de estas últimas horas, tanto de Scioli como de Macri. Y usted dirá. ¡Ay, Nisha! Una más. Muchas gracias. Pero sigue el fuego, amigo. Siguen los escopetazos dentro de la misma carpa de la campaña de Scioli. Sí. Scioli ya debe tener los bolsillos llenos de tantos papelitos que le alcanza. Le dice, mirá, te dijo lo otro. Porque a él le van pasando como una especie de resumen de prensa. Se lo van pasando al celular y también se lo pasan por escrito. Entonces tiene así los bolsillos ya. ¡Ah, claro! De tantos papelitos que le van pasando. Y ahora el hermano de Scioli, Pepe Scioli, le dijo a Randazzo, a través de la prensa, que por favor dé un paso al costado. Que se corra del gobierno. Prácticamente Scioli, el hermano de Scioli, le pide la renuncia a un ministro de Cristina. Es un poco complicado seguir adelante en esta campaña para Daniel Scioli, donde van surgiendo este tipo de cosas. Claro, Randazzo, ¿qué dijo? Recordemos. Eligieron a Scioli y ahí están los resultados. Como diciendo, callate y callate, ¿no es cierto? Bueno, usted dirá. Limón. Una más. Muchas gracias. ¿Es Londres? No. ¿Es niebla? No. Es humo. De cubiertas quemadas. Y está candente la situación en la hermosa ciudad de Concepción. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque algo pasó. Algo pasó. Resulta que el intendente anterior, el arquitecto Osvaldo Morelli, antes de dejar el cargo, tomó su gracil lapicera y pasó a más de 400 empleados contratados a la planta permanente. Es decir, después que conoció el resultado de que su hijo no iba a ser el intendente y que había perdido la elección con el dirigente radical, el legislador Roberto Sánchez. No lo hizo el año pasado, no lo hizo antes de las elecciones, lo hizo justo a los 15 minutos que se enteró que habían perdido. Entonces dijo, este regalo se lo voy a dejar acá para el amigo Roberto Sánchez. Una más. Roberto Sánchez está sufriendo el hostigamiento de esta gente que dice, bueno, nos quedamos sin laburo por culpa del resultado político. Pero bueno, ya le pusieron Macri es oligarquía, querés poner tu gente. Bueno, pintadas agresivas en las paredes del edificio de la Municipalidad de Concepción. Pero Sánchez, ¿qué hizo? Llegó y vio el regalito sobre el escritorio. Ay, mirá qué lindo, 500 personas en planta permanente. Tráeme la lapicera, no la que usó Morelli porque se la llevó, tráeme la lapicera mía. Y lo primero que firmó es que anulaba la designación de esta gente. Imagínese, 500 personas que se quedan sin trabajo en Concepción, es un alto lío o no. Una más. Entonces decidieron quemar, cortar, insultar. Es como los tres movimientos de la única acción. Cortar, quemar, insultar. Y arrancaban de nuevo. Insultar, quemar y cortar. Cortar, quemar, insultar. ¿A quién? Insultar, cortar, quemar. Quemar, cortar, insultar. Cortar, insultar y quemar. Bueno, ¿a quién? Al intendente que acaba de asumir. A Roberto Sánchez. En las redes sociales la gente le dice de todo a estos concepcionenses, creo que son todos de allí, que han quedado sin trabajo momentáneamente. Le dicen de todo. Vayan a laburar, los felicitan a Roberto Sánchez, 500 años que menos, qué sé yo. Pero bueno, esto se puede inscribir en la utilización de las personas para la política. Para la política berreta, no para la alta política. La utilización de las personas, porque seguramente esta gente que está contratada o que lo estuvo hasta que llegó el nuevo intendente, aceptó los favores políticos o aceptó hacer política para Morelli. ¿No es cierto? Sí. Bueno, resulta que las elecciones salieron a favor de quién estaba en contra de los Morelli. Y ahora, ¿quién paga las consecuencias? La gente, el municipio, mientras tanto Sánchez que dice, ¿por qué tengo que cargarlo a los vecinos con 500 sueldos improductivos? De gente que estaba acá porque le estaban haciendo campaña para Morelli. Bueno, vamos a ver. Pero el lío, ya se lo conté, y está ahí, presente, en la linda ciudad de Concepción, bien llamada la Perla del Sur. Bueno, usted dirá. ¿Vainilla? Una más. Esto también corresponde a la jornada que se vivió hoy, donde prácticamente estuvo sitiado el intendente Sánchez. Porque la gente, bueno, levantó presión, quiere que le devuelvan el trabajo, y Sánchez ya dijo en horas de la tarde que no va a volver atrás. O sea que lo firmado, está firmado. Los 500 están afuera. El panorama no parece aclararse rápidamente, ni creemos que vuelva de modo inmediato la paz a la ciudad Perla del Sur. Usted dirá. ¿Vainilla? Una más. Vio que siempre hay alguien pensando soluciones a los problemas. Durante muchos años, los niños, que por una cuestión de la naturaleza, son zurdos, escriben con la mano izquierda, tuvieron unos problemas con esos cuadernos tapaduras, Anita. Porque imagínense, el cuaderno se abre de izquierda a derecha para que escriba un diestro. Claro. Y ellos tenían que cruzar. Yo me acuerdo que tenía dos compañeros, tenía zurdos en el colegio. Y eran unos líos, parecía que estaban desarmando el cuaderno cada vez que escribían. Porque tenían que torcerlo entero y torcerse ellos. Hasta que vino un científico argentino, que está dedicado precisamente a darle soluciones a distintos temas que parecen poca cosa. Pero te quiero ver si te sale un nene o una nenita que escribe con la izquierda, los problemas que debe enfrentar. ¿Y qué inventó, Anita? ¿Qué inventó? Un cuaderno para zurdos. Y listo. Listo y se terminó. O sea que a partir de ahora, los chicos, que a veces eran forzados por las maestras, había algunos hasta que le ataban la mano izquierda, les decía, escriba con la otra. No podían, porque su naturaleza era escribir con la mano izquierda. Bueno, ahora ya tienen su cuaderno. Un cuaderno para zurdos, que es invención de un argentino que ya vendió las patentes, porque en todo el mundo se va a usar, quienes necesiten, este tipo de cuadernos. Usted dirá. ¿Va y ni ya? Vio que todo es... pensar, ¿no es cierto? Pensar. ¿Y sabe qué estoy pensando yo? Que tenemos que ir al corte. Vamos a ir a una pequeña pausa, familia. Venimos dentro de un minuto. Hoy me preguntaba Anita, un amable caballero que me interceptó en la vía pública. Me dice, Ariel, ¿lo han invitado para la inauguración de los túneles de Alperovich? En principio no. ¿Sabe por qué? Porque no hay un pomo. No hay inauguración todavía. ¿De qué inauguración hablamos? ¿De qué inauguración estamos hablando? ¿Se lo cuento cuando volvemos? Bueno. Vamos. Bien, estamos de vuelta para la parte final complementaria de nuestro encuentro de hoy. ¿Vamos? Vamos. Acompáñeme. Almabuena. En Río Seco, en el sur de la provincia Anita, los vecinos están aterrorizados, indignados y absolutamente decepcionados con el tema de la seguridad. Robos, asaltos y arrebatos a toda hora. Lo más particular que le puedo contar, aparte de la aflicción de los vecinos, es lo siguiente. Una más. Vez pasada, como dice mi tío Benigno, vez pasada, atrapó la policía a dos muchachos que estaban motos arrebatando y les secuestraron las motos y quedaron en la comisaría de Río Seco. Dos motos. ¿Qué pasó antes de anoche? ¿Qué pasó? Le robaron la moto a la policía. ¡Ay, Dios mío! Las motos que estaban secuestradas, los mismos ladrones, es raro, ¿no? Pero bueno, este es el Tucumán que vivimos. Por ahí muchos no tenemos percepciones de lo que pasa en el interior. Y creemos que la inseguridad es un patrimonio del conurbano, de Gran San Miguel, de la capital. No, no. En todas partes y a todo nivel la inseguridad se hace presente. Claro, el gobernador Alperovich, la única solución que dio antes de irse fue decir esa es una asignatura pendiente. Claro. Y lo miró el gobernador Manzul y dijo, acá te dejo la banda. No. El bastón y esta pequeña asignatura pendiente. Usted dirá. Limón. ¿Una más? Bueno, acá tiene la realidad. Porque una cosa es la maqueta, otra cosa es la promesa y esta es la realidad. Ayer le comentaba yo que hubiera sido mucho más simple pasar por arriba un puentecito, vial, con sus respectivas columnas, las calles Mendoza y Córdoba en su intersección con Marco Avellaneda, que a causa de que están instaladas las vías del tren allí, ocasiona una especie de cinturón a la ciudad que complica el tránsito. Bueno, pero Alperovich no quiso eso, quiso hacer una más complicada, hacerla de túneles. Se ha gastado una fortuna hasta ahora y la obra no se inauguró y por momentos aparece abandonada. Lo que sí se puede testimoniar ahí, que hay un nuevo lago, que no es el lago San Miguel, sino que sería el lago de las cuevas de Alperovich. Usted dirá. Limón. Una más. ¿Cuánto costó esto? No lo sabemos. No lo sabemos. Acá tiene a los principales responsables, los de la empresa que ganó la obra por contratación directa, el entonces gobernador José Jorge Alperovich y el entonces secretario de Obras Públicas de la provincia, ministro, no sé qué era, el ingeniero Oscar Mirkin. Bueno, se han ido haciendo pagos a cuenta de una forma escandalosa y se han ido haciendo adecuaciones de precios. Es decir, la empresa ha ido pidiendo que al compás de la inflación o de las distintas cosas que se han ido agregando, se vaya poniendo más plata y más plata y más plata. Dicen algunos que estos túneles, cuando se inauguren, van a costar más que el túnel subfluvial hernandaria que une dos provincias. Vamos a ver, los millones siguen saliendo. Usted dirá. Limón. Una más. Por si faltaba poco ruido en esta campaña, apareció el fundador de Crónica, el famoso Gallego García. Dijo que el grupo Lemos, el grupo Lemos es un grupo económico dedicado a los medios, proto kirnerista, hiper kirnerista, amigo del kirnerismo, póngale lo que usted quiera esta noche, son kirneristas. Listo. Y se compraron el canal del legendario periodista y empresario Héctor Ricardo García, conocido por quienes lo aprecian y estiman como el Gallego García. Dice hoy en una solicitada que publicó Héctor García, que es increíble el apriete que están haciendo en algún momento contra Massa y en este momento contra Macri. Que la gente encargada del grupo Olmos le prohíbe a Crónica que cubra noticia de Macri. Todo para Scioli, todo para Scioli, todo para Scioli. En una discriminación, por lo menos, que va a contrapelo de la famosa ley de medios. ¿Se acuerda de la famosa ley de medios? Hablemos todo, que todos hablen, que nadie se calle. Escuchemos todo. Claro, mientras hacían la ley de medios se estaban comprando todos los canales. Qué pícaro el pajarito, ¿no es cierto? Y ahora se dan el lujo de prohibirlo a Macri. Bueno, ni te cuento si gana Macri, ¿no? Ni te cuento. Usted dirá. Limón. Una más. Esto antes era un papelero. Y ahora es una trampa para cualquier criatura o mayor que pase por frente a la escuela normal por la calle Muñecas. Así que alguien, de buena voluntad, pudiera cortar este fierro que quedó apuntando a matar a alguien. Usted dirá. Limón. Una más. Bueno, están sorprendidos en el macrismo de la increíble relación cariñosa que tienen. Mauricio Macri con Lilita Carrió. Ella le dice mi pollito, él le dice lindita mía. Se prometen... Es como una luna de miel política, ¿no? Interpretemos bien. Que están viviendo dos personas que en su momento se desconocieron mal. Lilita en algún momento, como dijo un diputado nacional acá en este canal, que Macri era un límite. Todos decían que Macri era el límite. Y ahora... Pero parece que el límite se borró porque están... Ya no está límite. Bueno, pero es amorosa y muy notable la relación que han entablado Lilita Carrió y el ingeniero Mauricio Macri. Usted dirá. ¡Ay, niña! Una más. Bueno, este... Esto es nuestro de acá. Es increíble las piruetas que hay que hacer para llegar a la escuela Pantaleón Fernández. Le cuento. Es una escuela secundaria que está allá. Allá digo yo, pero señalando porque estamos en San Martín al mil, ¿no es cierto? Buenos Aires al 4.500. Les prometieron pavimento, les prometieron entradas accesibles a la escuela. Bueno, en la campaña les prometieron de todo. ¿Y qué le dieron? Una más. Barriales. ¡Ah! Es lo único que tienen. Las maestras y los jóvenes y las jóvenes que concurren a la escuela secundaria Pantaleón Fernández están sufriendo la desilusión de las campañas que ya pasaron. Pero hasta acá, pavimento... Sí. Olvídate. Ni cordón cuneta, nada. Barriales. Usted dirá. Limón. ¿Una más? Bueno, sí, pero no. ¿Qué? Extraña la forma en que el actual intendente Germán Alfaro resolvió la cuestión de su declaración jurada. Porque se presentó como copando la banca, diciendo, yo soy distinto, acá está mi declaración jurada. Entonces dijimos, todo buenísimo, buenísimo. Un político que muestre qué tiene, qué no tiene, o qué tiene ahora y qué va a tener cuando deje el cargo. Luego, aplaudí a todo el mundo. Hasta mi tía Martita me llama y me dice, toma, Alfaro le tapó la jeta a todos. Sacó la declaración jurada y la puso arriba de la mesa. Y pensá que yo no lo voté. Me dice mi tía Martita, no, ¿puedo votar de nuevo? Le digo, no, ya pasó. Si va por la reelección lo puede votar, o si va a otro cargo. No, me encanta, me encanta ese muchacho. Mostró la declaración jurada. ¿Y sabe qué, Anita? ¿Qué? No se la puede ver. ¿Por qué? Porque dijo Germán Alfaro que no es para que la vea todo el mundo, que él lo que hizo es un gesto político. Bueno, Germán. No la podemos ver. O sea, únicamente está a disposición de los señores concejales. Así que, bueno, nos quedamos con ganas de ver que un político, como aparentemente lo iba a ser Alfaro, le mostraba al pueblo tranquilamente lo que tiene y lo que no tiene y listo, y se terminó. Pero bueno, no sucedió. Fue una especie de blooper de Alfaro. No una especie. Un blooper, Alfaro. Un total blooper. Es decir, acá está mi declaración jurada, ¿no? Ya la presenté. Ah, pero una cosa. No se la puede ver. Eh, bueno, usted dirá. Limón. Una más. Y el actual secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, a quien sus amigos han dado en llamarle cara y vieja, se mandó una de ciencia ficción. ¡No! ¿Qué hizo? Dice, claro, en esos programas donde nadie le va a discutir nada, ¿no es cierto? Después de su calico. Vení, decímelo a mí y se te compleja. Que ahora los aviones sanitarios van a tener una página de internet donde la gente puede ver dónde está el avión y qué hace y qué no hace. Claro, claro. Mi sobrino, Lautaro, que tiene 11 años, te fabrica una página de esas y te pone cinco aviones. Si Yedlin está totalmente convencido que todos los tucumanos somos boludos, creo que está exagerando. Porque habrá gente que le crea semejante gansada. Y hay otros que, como nosotros, preferimos decirle buen fin de semana. ¿Nos vamos? Limón. Diciendo gracias, familia, que estén muy bien, que pasen un lindo fin de semana. Y si Dios quiere y permite, nos vemos el lunes. Estás viendo Canal 5. En primavera, te estás viendo. Te estás viendo.